Informe especial, hoy por ti, Lucía Díaz. Hola Héctor, hola a todos en casa, muy buenas noches. Bueno, hoy vamos a contar una historia que es triste, Héctor, porque tiene que ver con una familia que, producto de un incendio, ha perdido todo. Pero está la otra cara de esta historia, que es el lado bueno, el lado lindo, que queremos mostrar también, que es la solidaridad de la gente, de la comunidad, que se ha movilizado para darle una mano a Laura y a toda su familia. Y le dio una familia de seis integrantes, dos adultos que conforman ese matrimonio y cuatro niños en edad escolar, todos niños pequeños. Ahí estamos viendo algunas de las imágenes. Esto fue el domingo, terrible lo ocurrido. Gracias a Dios no estaban dentro de la casa. No estaban, no estaban en la casa. Un vecino escuchó, bueno, una explosión, dio aviso a Laura, que es la dueña de esta vivienda. Tenemos que decir que ellos vivían en condiciones bastante precarias. Esto de alguna manera visibiliza también que hay situaciones extremas también, de extrema pobreza, también en nuestras ciudades. En este caso hablando puntualmente de Villanueva, donde después vas a explayarte, hay una mano por parte del municipio. Pero bueno, vivían y ya lo van a contar ellos en condiciones ya de por sí muy precarias y muy difíciles. Ahora, literalmente, no tienen nada. No tienen nada. Nosotros fuimos allá a buscar esta historia, qué es lo que había pasado en el incendio, cómo los habían ayudado, si hacía falta algo más. Y nos encontramos, no sólo con la imagen de la devastación total producto del fuego, sino también con el contexto, con los vecinos que viven en ese sector, cómo viven, no tienen agua. Estamos hablando de Villanueva en el sector cercano a la circunvalación, yendo hacia Sanabria, allí donde está el peladero de pollo, avícola, para que se ubique la gente, para que tenga referencia, sí, peladero por porato. Apenas uno pasa lo que es esta obra que se está realizando en la intersección de Ruta 2 y 4, yendo camino a Sanabria, se encuentra con un lugar donde hay muchos terrenos que son de estos vecinos. Se los ha dado el municipio a los terrenos. Los terrenos se los ha brindado a través de un programa nacional, se les brinda la tierra, pero claro, hay que hacerse la casa. Y no es sencillo. Bueno, si te parece, vamos a conocer la primera parte de esta historia, vamos a conocer a Laura, que nos cuenta qué fue lo que pasó y qué es lo que ellos saben de que pudo haber originado este incendio. ¿Hace cuánto que vivís acá? Más o menos como 6, 7 meses. Ah, sí, relativamente poco tiempo. Poco tiempo, porque a donde yo estaba me pidieron y no tenía dónde ir y hablé con el intendente y me cedió el terreno este. Y acá armaste tu casita como pudiste para venir con tu familia. ¿Cuántos integrantes son? Somos 6, sí, la armé como pude, porque él es jubilado, yo no, en ese momento cuando vinimos acá no trabajaba, nos rebuscábamos de la cirugiada. Íbamos a Cabral o por ahí en la calle y así fuimos armando de a poco. Es decir, cuando se vino el frío, compramos unos ladrillos y hicimos para tener una estufa, algo, para que no pasaran tanto frío. Claro. Es decir, había dos piezas de ladrillos. Bueno, ¿y qué es lo que pasó? Puntualmente, ¿cuándo fue que se dio el incendio? ¿Estaban en la casa? El incendio se inició el domingo. Si no estábamos en las casas, nos habíamos retirado. Y el chico del lado me avisa que se me está prendiendo fuego a la calle. Yo pensé que era una joda. Claro. Y me vine y cuando vine estaba incendiada a la mitad. ¿Ya habían llamado a los bomberos? Sí, 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 ya habían llamado a los bomberos, porque yo el chico me dice, llama a los bomberos, yo no podía llamar a los bomberos y manejar. Estaba ahí en mi casa, yo, bueno, ahí donde ven ustedes, estaba acostado, estaba acostado en la carpa y siento en esta ampia. Y pensé que era un camión, como acá tenemos la ruta cerca. Bueno, salgo, miro por la puerta y cuando miro, bueno, ya estaba las llamas todas de la parte del lado izquierdo, del lado derecho. Y bueno, así que en la misma desesperación le avise a Laura, porque los vecinos ahí empezaron a llamar a los bomberos, qué sé yo, y bueno, empezó el desastre y bueno, lo que ven, lo que quedó. Y bueno, algo me tocó a mí ahí. ¿Estabas con miedo de que se propagara el fuego y afectara a tu vivienda? Sí, 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 porque era impresionante el fuego, el mismo calor, ¿no? No, no, era algo. Y bueno, ahí a Laura le sacamos las garrafas, pero el tema por lo que explotara. ¿Te arriesgaste a meterte para tratar de salvar algo? Sí, 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 le saqué el tele, los papeles, el auto, las garrafas. Explotaron las garrafas, bueno, ahí iba a ser desastre para todo. O sea que la destrucción fue total, ustedes ya no pudieron volver a habitar este espacio. No, 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 imposible, imposible porque no quedó nada de pie. Lo único que quedó fue un tingladito, como vieron, pero no está para habitar. ¿Y cómo se la han arreglado hasta ahora? ¿Dónde están viviendo? Nosotros estamos parando en la casa de una de las hijas de él. Estamos ahí, nos han prestado una piecita. ¿Y ahora qué es lo que han podido hacer? ¿Qué es lo que les han dicho, no sé si los bomberos del municipio, hay que tirar lo poco que quede en pie? Sí, 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 ellos cuando antes de irse me preguntaron las paredes esas si las podían voltear. Yo les dije, si está en peligro de derrumbe, sí, porque yo ahí meterme con mis hijos, imposible. Lo que ellos me dijeron es que una vez que yo saque las cosas, que yo dije que no me las tiraran porque las iba a vender, de ahí saca plata para poder comprar los materiales, y me dijo que una vez que yo saque, ellos venían y me rellenaban, para yo después poder empezar a levantar. Bueno, ¿cómo ha sido para los chicos todo este tiempo? Después del incendio, decías recién que no querías que ellos vieran su casa incendiándose. No, porque no me hubiera gustado que lo vieran por el tema de cuando yo volví, después que apagué todo esto, el nene más chico mío, los varones, me preguntaba cómo iba a ser para ir a la escuela. Es decir, no quería que lo afectara a ellos en forma emocional, porque es algo que, sea como sea, ellos nos ayudaron a ir a cirugiar, a ir a acompañar al padre, a vender las cosas que coso, y así fuimos entre todos nosotros construyendo, es decir, la vivienda que pudimos construir. Perdieron todo, pero de alguna manera también desnuda, condiciones muy difíciles que ya tenían viviendo, porque están hablando de una garrafita que tenían, pero yo te pregunto, agua, electricidad, no estoy hablando de cloacas, pero al menos un bozo negro había en el lugar. No, 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 la situación es desoladora, Héctor. Nos sorprendíamos porque, bueno, ahora nos va a contar en detalle Román, el vecino que es un poco quien salva la mayor cantidad de cosas, de valor que pudo, y vemos que la vivienda en la que habita Román con su familia, ni siquiera tiene materiales de construcción, es madera, nylon, y así están viviendo. En algo estamos de acuerdo todos, nadie puede vivir en esas condiciones. El terreno que le cede el municipio a través de este programa nacional, bienvenido sea, pero no es lo óptimo, es decir, hay que dar otra ayuda, ahí hay que buscar otra alternativa para que estas familias puedan tener un techo digno, porque no es solo la tierra, también tiene que haber un techo, tiene que haber paredes, baños, cloacas, no hay agua, no tienen agua, viven sin agua, que es esencial, totalmente esencial. Una situación compleja, nosotros fuimos a buscar una historia y nos encontramos con este contexto que nos sorprendió, porque nos duele darnos cuenta, a veces nuestra realidad, somos tan afortunados, seguramente no solo nosotros, sino muchos de los que nos miran en casa, que prenden la tele y están hoy mirando el noticiero, que nos olvidamos de que hay personas que viven en estas condiciones. O porque por ahí creemos que esto se ve en las grandes urbes, que esto no ocurre tan cerca nuestro, pero sí, ocurre, muy cerca. Por ahí está en una zona algo rural, uno ve montado ahí lo que es una carpa, porque literalmente es una carpa, y no tiene idea de que ahí hay familias enteras viviendo. Insistimos, bárbaro lo del terreno, pero se quedan cortos. Sí, es necesario tomar cartas en el asunto. Bueno, quienes ayudan siempre, la comunidad, ADECIN, que es una asociación que estuvo al frente de la colecta que se hizo, y las iguanas solidarias, que justo cuando llegábamos a hacer la nota, llegaban también para hacer entrega de una ayuda a esta familia. Así que, si te parece, vemos la segunda parte. Nos enteramos de esta desgracia y, bueno, mientras que podemos estar, estamos. Por supuesto, con la ayuda de todos, ¿no es cierto? ¿Qué les han podido traer a esta familia? Bueno, en este momento les trajimos ropa, ropa para los chicos, para la señora, y calzados, ropa de cama, toallas, toallones, es lo que tenemos. Y después tendrían que ir a buscar algo de material que tenemos. ¿Ah, también tiene material de construcción? Tenemos unos ladrillos, unos cerámicos, que nos han dado, una chapa tenemos. Y, bueno, ya le dije a ella que cuando pueda que la vayan a buscar, que eso está para dar. Así que, bueno, mientras que podamos ayudar con lo que tenemos. ¿Y ustedes han recibido algún tipo de contención psicológica para todo esto que han tenido que atravesar? No, 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 no. Es decir, nosotros y yo para los chicos. Es decir, trata de hablar cosas que se desahogaran. Como yo le dije hoy a una de las maestras de IPE, si tenía, en institución tenía algún psicólogo, porque el más grande es más cerrado. No quiero que llegue un momento que explote, porque es muy callado. ¿Perdieron las cosas de la escuela? ¿También no se lo pudieron recuperar? Sí, los de la escuela perdieron absolutamente todo. Gracias a Dios, es decir, tanto la escuela Bolivia como el jardín y el IPE, es decir, ellos les dieron útiles para que ellos arrancaran, para que pudieran continuar, no cortar, porque no querían que los chicos estuvieran encerrados con todo este estrés. Preferían que los chicos fueran con poco, pero que fueran, cosa que tuvieran cuatro horas de distracción. ¿Han recibido ayuda de la gente? Vemos aquí personas que se acercan a traerles cosas. ¿Han logrado juntar lo que necesitan como para volver a empezar? Sí, hay una ONG, no me acuerdo a decir, me parece que, bueno, ellos se pusieron en campaña y juntaron, dice, las cosas, como para la mesa, todas esas cosas, ropa, todo eso. ¿Y hay algo que les haga falta, que la gente pueda colaborar? Si ellos quieren colaborar, es decir, sería por ahí, es decir, no tanto esperar que venga desde el municipio, es decir, material, cosa de poder empezar a arrancar y no arrancarlo de donde lo eran ellos, porque no es lo mismo estar en su casa que estar en otra casa. Claro, claro. Para que lo más pronto posible puedan volver a tener el hogar de ustedes. Sí, 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 el hogar de ellos y los poquitos animales que yo tenía los tuve que mandar a otro lado y volverlos a traer cosas que ellos tienen con sus animales los que me quedaron. En el invierno, ¿cómo es vivir en tu casita que por ahí tiene, está hecha con materiales que me imagino que habrás reciclado? Sí, sí, la casita mía es todo nylon, un poco tarima, chapa. En el invierno se lo debo, es cruel, es cruel, le pasa bastante, y la estormenta también. Lo que era lluvia, los vientos, lo que está todo escampado. ¿Tiene electricidad acá, Román? Sí, nos da un vecino, pagamos media. Como no tenemos calle, como no nos hicieron calle todavía, el tema de la municipalidad, Cepra, porque la empresa de acá es Cepra. Y bueno, nos dijeron ellos que hasta que no tuvieran rellena o no tuvieran más o menos marcada la calle, no nos podían poner un poste de luz. Pero eso también estaría bueno que nosotros tuviéramos nuestra propia luz. No tenemos agua. ¿Cómo hacen para vivir sin agua? Y nosotros tenemos que andar pidiendo a los vecinos. Acá todo es agua de pozo, porque no llega a las redes, no llega a nada. Tenemos luz y bueno, y la gente que ya hace tiempo que está acá, bueno, tiene pozo. Y sacamos de agua ahí y vamos y le pedimos a los vecinos, tanto como la luz. Me tomo la palabra de lo que dijo él. Es cruel, vivir así es muy cruel. Bueno, el municipio, como dijimos, estuvo presente, las asociaciones, la gente, los vecinos han ayudado. ¿De qué manera se puede colaborar? Ahí vemos en pantalla un teléfono. Materiales de construcción, porque es lo que les va a permitir a ellos poder reconstruir más rápido. Ahora están en proceso de limpieza del terreno. Vemos allí, estaban ellos con sus propias manos, tratando de limpiar el terreno. Los bomberos van a dar una mano cuando sean las condiciones las correctas. Y para que puedan levantar y edificar allí. Un grupo de gente, me pregunto, de la municipalidad, del corralón, con un camioncito, ir, darles una mano para levantar todo eso y activar todo más rápido, porque si no, mientras tanto, esta gente está en una habitación y son seis personas. De todas maneras, en lo privado también podemos dar una mano. Así que ahí está la forma de comunicarse. Nosotros vamos a seguir, por la buena costumbre que tiene Lucía, con el hoy por ti de volver. Nosotros volvemos todo el tiempo, no nos olvidamos. ¿Cuántos áreas? ¿Una semana, 15 días, le damos una vuelta de nuevo? Vamos a volver para saber cómo es la situación de esta familia. y se han podido levantar su casa nuevamente. Fíjate, en lo que puedas dar una mano, en lo que sea, le falta todo. Podés dar una mano, comunicate con esos teléfonos y si no, hacerlo directamente con nosotros.